Universidad de Valladolid, Intervendrán, Máximo Torero, Economista Jefe de la FAO, Carlos Moro, Presidente de Matarromera, Yago Campos, Gerente de Estrella Galicia, Alejandro González, Director de Innovación de Pascual, Francisco Bañó, Director General de Castillo de Canena y muchos profesionales más. Inscríbete gratis en info arroba de segovia a tumesa punto es. Fiesta de los Gabarreros Fiesta en el municipio del Espinar, en Segovia, del 1 al 10 de marzo. En Vivo Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Segovia, 90.4. Vive la mañana, Segovia, con Alberto Guerrero. Y de M котором de M Cannon, la Pascual, совies va aетрimarzeugIA. Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invitas Ni la fiesta de tu voz Te has preguntado alguna vez si la verdad Si sientes viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo Ni la fiesta de tu piel Sentir a la sala sola, sentir a la arena, pena, pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel Son de esos besos que ni frío ni calor Los hijos son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser sincero Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor Si te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba hace silencio Si en realidad te entiendo, solo nos queremos Y sea la noche como a mí le duele tanto desear de lejos Sentir a la sala sola, sentir a la arena, pena, 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 pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel Son de esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Cinco minutos sobre las diez en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este 29 de febrero, jueves? Estaremos con ustedes en esta programación absolutamente segoviana Hasta las doce del mediodía Con muchos asuntos Venimos de esa charla que hemos tenido tan interesante Con los jóvenes, esa tertulia de jóvenes Que venimos a llamar Vive tu futuro Para conocer sus inquietudes Las apreciaciones que tienen del mundo En el que vivimos Y siempre, siempre aprendemos Y lo hacemos en este 29 de febrero En el que se celebra ese Día Mundial de las Enfermedades Raras Para impulsar el qué Una movilización mundial que permita posicionar La realidad de estas patologías en la agenda pública Les dábamos algunos datos esta mañana En la provincia de Segovia Según los datos del último registro de enfermedades raras de Castilla y León El Red CIL del año 2022 Son los datos Hay 13.580 personas afectadas por alguna enfermedad rara Esto supone un 8,80% aproximadamente del total de la población De ese año 2022 Nosotros vamos a conocer a una de ellas En un instante Hablamos con Silvia Perdón, con Lidia Masero Vive la mañana Segovia Con Alberto Guerrero Lidia, bienvenida a Vive Segovia ¿Cómo estás? Hola, buenos días Muchísimas gracias Por contar conmigo Y disculpa porque ya te he cambiado el nombre Sí, no te preocupes Te he dicho Silvia Lidia Masero Segovia En este caso En San Lorenzo Vives, ¿verdad? Desde allí hablamos Sí Eso es, sí Yo voy a decir el nombre No sé Me gustaría que nos explicaras Esta enfermedad rara Que así está catalogada Que tú padeces Distonía del escribiente ¿Empezamos por ahí? Sí Pues es un La distonía es una enfermedad Que tiene que ver con los músculos de las manos Puede ser también de las piernas De los pies O sea, afecta a cualquier zona En mi caso es algo que me sucede escribiendo Y ya hace 10 años me lo detectaron Pero te sucede de continuo Ahora entraremos en los posibles tratamientos Quiero decir Es una afección que tienes continuamente O son como brotes Sí Son brotes que te salen Pues escribiendo Haciendo algún Limpiando Haciendo algún movimiento con la mano La mano se te queda agarrotada Y te dan Te producen espasmos Entonces hay muchas cosas que te limita Ahora mismo Gracias a Dios no necesito tratamiento Pero no tiene cura Pues es algo con lo que voy a convivir siempre Oye, háblanos Lidia Del proceso hasta que uno llega a tener el diagnóstico Porque entiendo que los primeros síntomas No sé Pues te harán pensar que Igual me equivoco Pero que es una contractura Pues me habré hecho daño Mira como tengo este dedo No sé Igual Comienzas por quitarle importancia Las primeras veces escribiendo No lo das importancia Porque se te bloquea la mano Puede ser el escribir muy fuerte Escribir mucho tiempo Pero cuando me da el primer brote La mano ya no la puedo mover Es ahí cuando decido ir al médico Yo tuve suerte Porque me lo detectaron en cosa de un mes Hay gente que está en cinco años Y no le dan ningún diagnóstico Y gracias a la rapidez No se me extendió Porque se te extiende de la mano Al brazo Al hombro A cualquier parte del cuerpo A mí se me quedó en el hombro Hasta el hombro Es lo que me afectó ¿Y qué tiempo Lidia tardaron en decirte que O en ponerle un nombre a lo que te ha pasado? Nada Yo la suerte que tuve Que en un mes En un mes Dí con una buena doctora Y nada más verme Me dijo Tú lo que tienes es distonía Claro Te asustas Porque dices Sé que tengo algo Me está diciendo que no tiene cura Que sí que tiene un tratamiento Pero ¿Qué me está pasando? ¿Qué va a pasar conmigo? Y me acuerdo que me metí en internet Estuve investigando Y claro Pues ahí Hay de todo Hay casos muy extremos Y dije ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Me voy a quedar así? Y nada Luego sí que es verdad Que me hicieron un seguimiento Estuvieron viendo Pues cómo me daban esos brotes En qué momento me daban Y luego Vieron que era genético Que mi madre también lo padecía Y lo padecía tu madre Sin haber sido diagnosticada quizá ¿O se lo diagnosticaron? Claro Mi madre hace muchos años Pues estuvo haciéndose pruebas Nunca dieron con lo que era Porque antes Pues había todavía menos investigación Y un día que fue conmigo a la consulta Nos hicieron las mismas pruebas Y salió que ya lo tenía Lo que pasa que bueno Pues Como es más mayor La recomendaron No infiltrarse Ya No sé Sé que cuando a uno le dan una noticia De que tiene una afección Una enfermedad No hay consuelo inicial ¿No? Porque siempre te asustas Pero el hecho de que te den la noticia De que tienes una enfermedad Que además es una enfermedad rara Que afecta a muy poca gente No sé si eso Duplica la preocupación Sobre todo El no saber Lo que tienes Y cómo va a avanzar La enfermedad Porque Yo sabía que me iba a afectar a las manos Y que si forzaba mucho La mano izquierda Que no la tenía afectada También me iba a salir en la izquierda Entonces yo sabía que era de las dos manos Y que esto Pues no sabes Cuánto te va a imposibilitar Para tu vida Para tu trabajo Y para el día de mañana ¿No? Que dices Cuando yo sea mayor No quiero estar En una silla de ruedas Sin poder moverme Claro Estoy pensando Porque hay casos Así Estaba pensando Lidia Que se llama Distonía del escribiente Pero claro Esto te afecta para cualquier cosa Para peinarte Para vestirte Para Para coger un objeto pequeño Para tomarte un café ¿No? En el día a día Eso es Sí, sí Para cualquier cosa Coger una botella de agua Es verdad que ahora Estoy mucho mejor Yo Fui a una formación Que fue ahí Donde vi Realmente Lo Lo que era La distonía Bueno Casos Reales De gente Que mejoraba Con el botox Que es lo que Nos infiltraban Y estuve Pues muchos años Infiltrándomelo Yendo a rehabilitación Y A día de hoy Pues tengo síntomas Muy leves Te iba a preguntar Por el tratamiento Me dices que Con Con el botox Con la toxina Sí Con toxina Esa es la única Yo tenía que infiltrarme Cada Cada tres meses Es la única Solución Y tienes que seguir Cada tres meses O ya no Ahora mismo ya no Ahora mismo no Lo malo de la toxina Pues que te atrofia Los músculos Y Y Bueno pues Mientras no tuviera brotes Me aconsejaron Que Que podía dejar De infiltrarme Y Y a día de hoy No he vuelto a tener ninguno Así que Pues me cuesta hacer Tengo limitaciones Me cuesta hacer cosas Pero Pero a día de hoy Estoy bien Sigue la investigación Entiendo Buscando tratamientos Que Que sean mejor todavía Que Que este Con Con la toxina Sí Yo creo que la toxina Ha sido Algo muy bueno Creo Que Que Mejora muchas cosas Pero también Tiene sus Sus efectos Porque A mí Cuando me infiltraban Alguna vez Me ha dado Alguna parálisis Entonces Eso conlleva Que 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 los tres meses Que te dura Más o menos Dos meses y medio Tres La toxina En el cuerpo Pues claro Tienes la mano Tiesa Paralizada No puedes moverlo Hasta que el efecto No se va Lógicamente Esto afecta A tu vida laboral A tu vida profesional No sé Cómo Cómo ha afectado O si afectó en su momento Y ahora ya ha recuperado La normalidad Yo a día de hoy Tengo suerte Porque Trabajo en farmacia Y mi trabajo No es mucho De Manual Pero si Yo muchas veces Lo he pensado Si trabajara En hostelería O en un trabajo Que tuviera que coger peso Yo no podría trabajar Oye Hacía referencia Hace un instante Cuando has dicho Fui a una formación Y allí conocí A otros pacientes ¿Conoces Más segovianos? ¿Compartes con más segovianos O segovianos Esta No Sí que sé Que hay Más enfermedades Enfermedades raras En Segovia Pero la distonia No No Son pacientes De Madrid Porque son formaciones Que te da la asociación En Madrid Yo me presenté allí Y allí pues Van de De Barcelona Van de De todos los lugares De Segovia No Si alguien que nos escucha Tiene síntomas parecidos Está en un proceso De Diagnóstico Casi para O ha llegado O recientemente Al diagnóstico De esta De esta enfermedad Ojalá que no Que nadie que nos escuche Le esté afectando Pero dónde podría acudir Además de al médico Por supuesto Para recibir Formación de ese tipo El contacto con la asociación Yo el contacto con la asociación Justo en Cuando fui a la consulta del médico Tienen muchísimos folletos Y ahí es donde tú Tú puedes informarte La asociación ALDE Es la que Los Lo lleva Y Y los genera Y Y está en Madrid Esa está en Madrid Si se meten Buscando ALDE Ahí tendrían información De todas las distonías Que hay Lidia Macedo Hemos querido conocer Tu caso Acercarnos a esa distonía Del escribiente Nos dices Yo no conozco a nadie En Segovia Que tenga esta enfermedad Pero afortunadamente Nos lo has contado Desde un punto de vista Positivo Porque se ha encontrado Bueno En parte ese tratamiento Que ojalá en la investigación Continúe Y surjan tratamientos mejores Y yo creo que en días como este Lo que se pide precisamente es eso Visibilidad a casos como el tuyo Para que se continúe apoyando A la investigación Eso es Y sobre todo Que den voz Y que se conozca Y que puedan Dar más visibilidad Y investigación A todos estos casos Lidia Macedo Muchísimas gracias Mucha suerte Mucho ánimo Y muchísima fuerza Que vaya todo A mejor siempre Muchísimas gracias a vosotros Un saludo Un saludo Hasta la instalación De paneles solares Y cargadores para coches eléctricos Te acompañamos en todo el proceso Sabica Solar Estamos en calle Gremio De los Canteros 46 Polígono Antoria Segovia Bienvenidos a los naranjos En Torrecaballeros Descubre la esencia De la cocina valenciana Con la mejor especialidad En arroces Fideuás Y calderos De pescado y marisco Delicias del mar Y recetas exclusivas Que te transportaran a Valencia En cada bocado Los naranjos Tu rincón de auténtico sabor En el corazón De Torrecaballeros Visítanos Y disfruta De una experiencia gastronómica Única En los naranjos Estudia en la UNED A tu ritmo Matrículate en UNED Segovia Y aprovecha las ventajas De la docencia online Con el acompañamiento presencial Del 5 de febrero Al 12 de marzo Puedes matricularte En cualquiera de nuestros grados Másteres oficiales Y microtítulos Si eres nuevo en UNED Segovia O ampliar matrícula Si ya eres estudiante También puedes matricularte En la prueba libre De acceso a la universidad Para mayores de 25 o 45 años Matrícula abierta Hasta el 12 de marzo Más información En la plaza de Colmenares 1 O en nuestra web SegoviaUNED.es UNED Tu universidad pública En Segovia Feria Multisectorial El Ángel de Fuente Pelayo Los días 1, 2 y 3 de marzo Podrás conocer Las últimas novedades En maquinaria agrícola Instalaciones industriales Productos para el hogar Artesanía Moda y complementos Alimentación Servicios Además de las jornadas técnicas Se celebrará La tradicional Feria del Caballo Con espectáculos secuestres A cargo del Centro de Actividades Secuestres Y el Centauro Atención equipos de Fútbol Sala El Maratón de Bernardo se acerca Inscripciones abiertas Hasta el 15 de marzo Por 120 euros el equipo Después 150 euros el equipo Cupo limitado A 18 equipos Fechas 28 y 29 de marzo Premio para el campeón 2000 euros No te pierdas La emoción del Fútbol Sala Y regístrate ahora En uno de los 24 horas Más antiguos de Segovia El Maratón de Bernardo Vive la mañana Segovia Con Alberto Guerrero Suena el viento y pasa de repente Pasan las palabras y la suerte Lleva maravilla Lleva tanto Lleva la ternura Y el espanto Y lleva el fuego encendido De mi locura y tu viento Es el abrazo más grande de todos los tiempos Suenas tú que pasas de repente Pasan tus palabras y mi suerte Suenas todo lo que yo he querido Suenas todo lo que me he perdido Y todo lo que le pido A la batalla del tiempo Es como el sueño Venlo a hacerlo otra vez Y es como el fuego encendido De mi locura y tu viento Es el abrazo más grande de todos los tiempos 10.30 de la mañana Teníamos una conexión pendiente Hemos estado hablando con Lidia Macedo De esa enfermedad rara que padece Esa distonía del escribiente Vamos a conocer ahora una enfermedad A la que se ha definido con enfermedad ultra rara Y para ello conectamos en directo con Maricruz Rubio Maricruz, buenos días Buenos días, Alberto Estás en pleno trabajo Sé que trabajas con los más peques En educación y ahí los tienes En el autocar Sí, estamos aquí en una excursión Bueno, Maricruz Vives en Zarzuela, aquí en Segovia Tus dos hijos padecen una enfermedad Dinos el nombre Y decía yo Se ha calificado como ultra rara Sí, está catalogada como ultra rara Por la poca prevalencia que tiene El nombre de la enfermedad es ASMD Es la que conocíamos hasta hace un tiempo Como Nieman, PIC tipo B Ahora ha cambiado a nivel de sociedad científica el nombre Y son las siglas de él Déficit de esfingo mielinasa ácida ASMD ASMD ¿Y por qué ultra rara? ¿Tiene tan poca prevalencia como dices? Sí, tiene Pues mira, para que te hagas una idea En España 35 afectados Y a nivel mundial pues unos 2.000 O sea que es Es muy minoritaria Decía yo que tienes tus dos hijos de 11 y 14 años Niño y niña Tienen esta enfermedad Por tanto, no sé si es un error pensar Que es una enfermedad genética Sí, es una enfermedad que es congénita Y que los padres para que se dé Tienen que ser portadores Como es nuestro caso Claro, los padres no somos enfermos Somos portadores Pero los hijos pues bueno Tienes la posibilidad de que la padezcan Definenos un poco la enfermedad ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo empieza uno a sospechar que algo está pasando? Pues la enfermedad es muy difícil de diagnosticar Porque los síntomas son comunes para muchas otras enfermedades Entonces en nuestro caso Pues los primeros indicios fueron Los problemas de coagulación Que tuvo la niña que es la mayor Con una intervención quirúrgica de gestaciones que tuvo Entonces por ahí empezamos a Empezaron a surgir los problemas Que después de esa complicación que hubo Pues les hicieron un estudio a los dos Al hermano Taro también Por ser hermano de ella Y bueno, en un tiempo récord Porque en el panorama de las enfermedades raras Que te diagnostiquen en menos de un mes Como fue nuestro caso No es lo habitual Hay personas que han tardado muchos, muchos años Y se han diagnosticado sin saber En nombre de lo que les estaba pasando Una sintomatología muy variopinta Sí, te iba a decir que ya desde el principio Afortunadamente hubo una sospecha De que podría ser eso, ¿no? Sí, la pediatra nuestra de ahí de Segovia Desde luego para mí Pues una persona Pues que se documentó muy bien Y que bueno, estuvo muy acertada, claro Que sospechó de que podía ser esto Y desde luego dio en el clavo Con la dificultad que conlleva Sí, Maricruz, hablábamos antes con Como has escuchado con Lidia Macedo Con esa distonía del escribiente Ella decía que Que bueno, cuando recibe la noticia Siempre es malo que te digan Y más en el caso de que sean tus hijos Una enfermedad Pero además cuando te dicen Que es una enfermedad rara O ultra rara, como es el caso Se duplica o se multiplica Por las veces que sea la preocupación también Sí, sí, claro O sea, si te hablan de una gripe De una diabetes, de un cáncer Ojo, pues son enfermedades terribles Por supuesto Pero por desgracia Que afectan a muchas personas Y que conocemos todos Pues cómo evoluciona La sintomatología Qué tratamientos puedes tener Pero es que en este caso Te dan el nombre De esa enfermedad Y si te lo dan Ya es una suerte Porque hay veces que no te lo dan Y es terrible Pero cuando te dan el nombre de la enfermedad Y no sabes ni de lo que te están hablando Pues es muy terrible Tenemos a la megafonía del autocar por ahí, ¿no? Sí, es que están hablando ahora los profes Ajá Bueno, quería ver No sé si nos vamos a escuchar o no Bueno, quería preguntarte, Maricruz Por el día a día de tus hijos Sé que ya están en tratamiento Cuéntanoslo Un tratamiento que empezó el pasado año, ¿verdad? Sí, empezamos El tratamiento Estaba en estudio clínico Y ha tardado pues varios años Y este año pasado En el 2023 El 21 de marzo Pues nos llegó Nos llegó No está todavía el proceso terminado Del medicamento Para que esté a disposición De todos los pacientes Estamos en ello Pero nosotros Sí que tenemos la suerte De poderlo recibir Y desde luego Es muy efectivo También Seguimos teniendo suerte Porque es muy efectivo Y está dando muy buenos resultados ¿Cómo afecta el día a día De tus hijos A su vida Al colegio Al juego A los amigos ¿Cómo afecta Tener esta enfermedad? Pues Acepta A muchos De sus rutinas Que son fundamentales En la edad que tienen Pues Desde poder hacer Una vida normal En el colegio Poder subir escaleras Bajarlas Poder hacer Educación física No hacerla Poder entrenar En un equipo de fútbol o no Poder desplazar Sus 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 cosas personales Su mochila Por ejemplo Diego que tiene Afectación respiratoria Que es Pues La afectación más grave Si quieres Que pueden tener En la SMD Pues él no puede Desplazar No puede coger peso No puede No puede No debe Subir escaleras Se cansa No puede subirlas No puede seguir El ritmo de sus iguales Entonces eso ya Con 11 años Pues bueno Ellos también van viendo Que están limitados Y tienen que entender Que es que no Que no tienen posibilidad De De hacerlo Que aunque luchan Y ellos lo comprenden Y se lo explicamos Pues no llegan A realizar Lo que ellos quisieran Hacer Como todos Maricruz Más allá de Ser conscientes Que tienen una afección Que les impide Realizar ciertas cosas Con algo de normalidad Son conscientes también Y te pregunto Si es importante Que lo sean Son conscientes De que la enfermedad Que tienen Es ultra rara Sí Y son conscientes también De que es una enfermedad grave Y que se tienen que cuidar O sea yo En 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 nuestra En nuestro caso En nuestra familia Bueno A su nivel Claro Según han ido creciendo Pues se les ha explicado Lo que tienen A donde les afecta Lo que Es que poder Pueden hacer todo Por ejemplo En la alimentación Ellos tienen una dieta Restringida de grasas Pero pueden comer todo O sea no es como Una persona celíaca Si 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 toma un alimento Que no le conviene Le va a reportar Un Un dolor O un malestar Ellos no Ya Pero claro Tienen que comprender Que aunque pueden Comer todo No deben O no deben abusar O tienen que medir Hasta donde Por claro En su enfermedad La afectación es A largo plazo O sea los problemas Van a salir A largo plazo Porque estamos hablando De que ellos no Producen una enzima Que elimina grasas Como no las eliminan Se les acumulan Se les crean depósitos En diferentes órganos vitales Como por ejemplo Los pulmones Y entonces eso Al cabo de los años Empieza a crear disfunciones Pues muy graves Claro En esos órganos Entonces el proceso Lo saben Lo conocen Yo creo Estoy segura De que lo entienden Pero claro Luego hay que aceptarlo Y vivir con ello Y si a un adulto Nos cuesta aceptar Una situación así Porque es difícil Pues imagínate A un niño Que no entiende Por qué Él no puede correr O por qué Él tiene que ir al oxígeno O por qué Él tiene que ir al hospital Cada 15 días O tres veces a la semana Y perder sus clases Y perder sus excursiones Y entonces es difícil Entiendo que El tratamiento Palía los síntomas Pero no es curativo ¿O sí? Sí No La enfermedad no tiene cura Como bien has dicho No es curativo Solamente Mejora Por supuesto Muchísimo La calidad de vida Y sus condiciones Y lo que pueden hacer Nosotros en este año Los adultos Que ya recibían El tratamiento En ensayo Pues ya nos hablaban De los efectos Tan buenos Y tan positivos Que estaban experimentando Y nosotros Nos sí que nos dijeron Que los primeros Seis o ocho meses Que se verían cambios A niveles Pues más de analíticas O de pruebas médicas No tan visibles Así A simple vista Pero es verdad Que desde hace Como tres meses Esta parte Desde octubre O por ahí Hemos empezado A ver cambios Pues en el crecimiento Por ejemplo Que se ve afectado Han crecido Los dos notablemente A nivel de función pulmonar Ha mejorado muchísimo La capacidad Las pruebas Que se les hacen En el servicio De neumología Entonces bueno Pues se va viendo Una mejora importante Lo que pasa Que cura No tiene O sea Todo eso Se mejora Y eso mejora La calidad de vida Claro Del paciente Imprescindible Pues días como este Para dar visibilidad Conversaciones como esta Que estamos manteniendo Para que se siga trabajando En extender también Que me decías No llega por desgracia A todo el mundo Tratamientos ¿No? Sí Nosotros por ejemplo En este día Estamos haciendo mucho hincapié Pues a nivel de asociación Nosotros ahora Estamos con ASM de España Que bueno Somos los pacientes De este tipo De la enfermedad Que somos adultos Bueno Padres de pacientes pediátricos Y adultos Estamos bueno Queriendo hacer un poco Incapié En que En que es verdad Que no todos los pacientes Ahora mismo Tienen acceso al tratamiento Bueno Por diferentes cuestiones ¿No? Entonces sí que queremos Hacer un llamamiento De la importancia Que tiene Lo primero El diagnóstico precoz Que es difícil Ya te lo he comentado O sea En nuestro caso Eso no es habitual Y una vez que tienes El diagnóstico Es imprescindible Es fundamental Empezar con el tratamiento Porque Porque es que Mejora mucho El paciente Y si no lo recibe Empeora mucho Porque la enfermedad Avanza O sea No está parada Empieza a haber complicaciones Y tenemos bueno Pues algún 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 Niño de la asociación Que bueno Pues por cuestiones Administrativas Y organizativas Y otros niveles No están recibiendo El tratamiento Entonces bueno Pues desde la asociación Pues puedes comprender Yo conozco a la madre De estos niños Nos conocemos Y claro Bueno pues es un tema Delicado Que sí que queremos Por favor Pedir A quien competa Que se den prisa En solucionar Esas Esas cuestiones Administrativas Para que todos Lo puedan recibir Puesto que es que Es un derecho Fundamental En todo caso Y por ir terminando No queremos molestarte más Que estás en pleno trabajo No me molestáis Decías que es un tratamiento En fase En ensayo Digamos No es un tratamiento Todavía No, no, no El ensayo ya ha terminado El ensayo clínico El tratamiento ya está Y está cubierto Por la sanidad pública Están en ese proceso Está en ese proceso Lo estamos recibiendo Como uso compasivo Y está en ese proceso De terminar Siendo un Un fármaco Que esté Disponible Para todos los pacientes Y esa Esa es Esa es La recta final Que queda Y la que nosotros Bueno pues queremos Reivindicar De alguna manera Que se den prisa En terminar ese proceso Para que todos Los pacientes Tengan Adultos y pediátricos Acceso al tratamiento Es Es lo que nosotros Pedimos Encarecidamente Maricruz Muchísimas gracias Hemos puesto Nuestra parte Para que se oiga Vuestra voz En esa enfermedad Ultra rara ASMB Antes Mieman pic Tipo B En tu caso Con dos hijos 11-14 años Afectados Pero mejorando Nos dejas Con buenas noticias Esperemos que llegue Con buenas noticias A todos los que Lo necesiten Muchísimas gracias Sí, es lo que necesitamos Alberto, muchas gracias A vosotros Por darnos Por darnos voz Un abrazo Estudia en la UNED a tu ritmo Matriculate en UNED Segovia Y aprovecha las ventajas de la docencia online Con el acompañamiento presencial Del 5 de febrero Al 12 de marzo Puedes matricularte En cualquiera de nuestros grados Másteres oficiales Y microtítulos Si eres nuevo En UNED Segovia O ampliar matrícula Si ya eres estudiante También puedes matricularte En la prueba libre De acceso a la universidad Para mayores de 25 O 45 años Matrícula abierta Hasta el 12 de marzo Más información En la plaza de Colmenares 1 O en nuestra web SegoviaUNED.es UNED Tu universidad pública en Segovia Prepárate para revolucionar tu experiencia En el baño con Ceisa Descubre los increíbles inodoros japoneses Nashi Tecnología de vanguardia Que pone el control en tus manos Por tiempo limitado Ceisa te ofrece un asombroso 20% de descuento En los inodoros Nashi El auténtico inodoro japonés No te pierdas la oportunidad De llevar la innovación a tu hogar Visítanos y experimenta el futuro Del baño con Ceisa Haz tu pedido hoy Y eleva tu confort al siguiente nivel Atención amantes del comer y la tradición Ya están aquí las décimas jornadas Del lechazo de Sacramenia Del 28 de febrero al 10 de marzo En el asador Maribel de Segovia Prepárate para una experiencia gastronómica inolvidable Donde el lechazo de Sacramenia Es el protagonista Haz tu reserva ahora Llama al 921 44 11 41 No lo dejes que vuelan Décimas jornadas del lechazo de Sacramenia Del 28 de febrero al 10 de marzo En el asador Maribel En la avenida Padre Claret 16 Fiesta de los gabarreros Jornadas gastronómicas Desfiles de carros Hacheros Concurso de cargas de caballerías con leña Arrastre de pinos Concierto y coplas Ven al municipio de El Espinar en Segovia Y encontrarás una gran oferta de actividades relacionadas con el oficio de los gabarreros Fiesta de los gabarreros Declarada de interés turístico regional Una gran fiesta en el municipio de El Espinar En Segovia Del 1 al 10 de marzo Mallas y Cercados Castilla Ofrecemos la mejor selección de mallas, cercados y productos de ferretería para tus proyectos También tenemos estufas para mantener tu hogar cálido en invierno Y todo lo que necesitas para tus amigos equinos En el Polígono de Ontoria Y ahora también en San Rafael Mallas y Cercados Castilla Nuestra experiencia es tu beneficio Vive la mañana Segovia Con Alberto Guerrero Dime que no duele Que esto no nos va a costar Que aunque lo parezca no voy a pasarlo tan mal Y me pregunto si esto te traerá la paz Esa que tanto te ha costado encontrar Solo espero que al volar se cubren tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las mías Solo espero que al volar se cubren tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las mías Solo tú sabías ser feliz pero a la vez pasarlo mal Y eso que tus manos se criaron tan vacías Pero llenas del cariño que me das Y me pregunto si esto te traerá la paz Esa que tanto te ha costado encontrar Solo espero que al volar se cubren tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las mías Solo espero que al volar se cubren tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las mías Y ahora quién me va a enseñar A ser mejor persona cada día Cómo seguiré si no estás Para regalarme melodías Solo espero que al volar se cubren tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las mías Solo espero que al volar se cubren tus heridas Aunque todo esto haga que se abran las mías Solo espero que al volar se cubren tus heridas Solo espero que al volar se cubren tus heridas ¡Suscríbete!